¡Eh, no! ¡Eh, eh! ¡Qué para esta fiesta! ¡Eh, eh, que viva Quito! ¡Que viva! ¡Eh, eh, 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 eh! Muy bien, ahora sí, señores y señores, oficialmente la semana de fiestas de Quito. ¡Qué bueno! Ya va desde el fin de semana, ya va desde el fin de semana pasado. Yo que estoy por esa zona. Bueno, tú también. Sí. ¡Terrible estuvo! ¡Qué tráfico, Dios santo! Me parece que fue por el decirle de la confraternidad el sábado. Ah, no, pero el viernes yo veía las notificaciones de tránsito y decía, quien está por las Chiris, 31 minutos más, quien está en el Simón Bolívar, 41 minutos más, quien está en el Loya Alfaro, 36 minutos más, y yo mientras tanto en la casa decía, ja, ja, ja. Qué rico estoy en mi casa. Yo también lo sabía, salí, justo pasé por las Chiris, tremendo tráfico, pero bueno, estamos dejando la capital, entonces... Pero es porque... Hay que aguantar, respiren, Alex sale y ya, le toca aguantar porque no hay de otra, ponga música de fiestas. Pero mejor aguántese en la oficina, vea, reúnase con los panas, eches un 40 y salga cuando ya no haya tráfico, ese es el consejo a todos los quiteños en todo este mes, porque de aquí hasta el fin de año la ciudad es inmanejable. Ahora tengo que decirle algo, ponga música por favor de fondo porque... Porque el sur también existe. ¿Cuándo mi querido gordito? Díganoslo todo. Díganoslo, nueve, eves, 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 seis de diciembre, eves, 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 eves. ¿Qué vamos a estar por ahí? Gordito, Jaime Enrique, Aymar estará junto a nosotros, Tierra Canela también. Tierra Canela. Las hechiceras que subieron acá también y una banda, la 24 de mayo para ponernos a bailar. Banda veinticuatro de mayo, tremendos artistas tenemos este jueves, recuerde, ah, la vagancia también Escala, siente la diferencia Escala, siente la diferencia Eso, ¿quién más, quién más? ¿Quién más? Y muchos más Y muchos más Muchos, muchos más, ya sabe, nos encontramos en el Centro Comercial, en el recreo estaremos en la parte de afuera Y usted podrá bailar, disfrutar, gozar junto a nosotros y pasar las fiestas, encender esas fiestas Porque obviamente es jueves y de ahí, vea, vacación Vacación El viernes no solamente lo llevo, ¿eh? Pero desde ahora, por favor, de echar una rezadita para que no nos llueve ese día Una sopladita, una rezadita, porque la vamos a pasar increíble ese día Es que no se lo puede perder, le esperamos el día jueves, jueves Que el viernes nosotros estaremos aquí transmitiendo eso Que todos los descansan Aquí estarán los mensos Aquí estarán sus servidores entregándole a todos ustedes el programa para que se diviertan junto a nosotros Y... Hashtag, señoras y señores Hoy te regalamos Está bien tocar fondo para reflexionar sobre nuestros actos Cuéntenos si usted ha tocado fondo A todos nos pasa, ¿y sabe qué? Nadie aprende en zapato ajeno Eso sí es algo que uno tiene que decir Pero díganme, varias veces a uno le han dicho, no hagas esto porque puede pasar tal cosa Y uno, ¿qué hace? Va y hace eso y tómale, pasa Entonces, por supuesto, exactamente No vuelvas con él que no te conviene Uno tiene que vivirlo muchísimas veces para reflexionar y poder ya cambiar la manera de hacer las cosas Lo ideal sería no llegar a tocar fondo Claro Pero lo que a mí, por ejemplo, yo sí voy a decir, sí está bueno Pero en cambio hay gente que toca fondo, reflota y empieza a apuntar con el dedo a todo el mundo Eso tampoco está bien Para nada Para nada bien, porque hay los que dicen, ah, sí, y ahora Tocaron fondo, ahora son santos y a todo el mundo señalan Pecador, esto, el otro, por aquí No, no, nadie se negra, nadie se negra Yo sé, tú eres negro Ahora son santos y a todo el mundo Bendecidos y afortunados Bendecidos y afortunados Claro Pero es verdad, es verdad Lo ideal sería no tocar fondo Pero a veces, a veces es uno de los mejores enseñanzas también O sea, por lo menos cometer errores, creo yo No sé si tocar fondo, pero sí cometer un error Ayudo también, pues, a reflexionar, a saber que uno hizo mal, hizo bien A aprender la lección Porque a veces, uno, como dicen, uno aprende que el fuego quema metiendo la mano Claro No escuchando a la mamá Y también, y también, es que eso es lo que te digo, nadie aprende en zapato ajeno Y también es súper importante después de haber, después de haber, eh Haber hecho la casita No, no, quiero decir como, sí, después de haber pasado, tal vez no cometido algún error Y que la vida te enseñe a aprender Creo que eso es súper importante, darte cuenta y decir Sí, cometí un error, ahora sí, no lo voy a volver a hacer y estar consciente Y a entender también a quien probablemente está pasando lo que tú ya pasaste No estarle pateando en el suelo, ¿no? Porque eso es algo que pasa y eso me molesta mucho a mí, que es lo que le decía Ajá Así es, es que a ti te pasó lo mismo, lo superaste y ves a alguien que está pasando Ayúdale Ayúdalo, o por lo menos entiéndelo O por lo menos Empatías No lo cuestiones Trata de darle un consejo en lugar de tirarte al santo Y ahora, cuestionarle Porque tú también estuviste ahí en el Oda Sal Oye, pero hay otro tema también que A ver Somos mal llevados también A veces queremos también llegar a ese punto Como para estar enamorándonos de la pareja Saber que llevamos del límite a la relación Como para después de comenzar a valorar Todo, porque también somos un poquito mal llevados Un poquitín No más tantito Tantito Correcto Pero bueno, mi querido gordito Ese es el tema del día de hoy Escríbanos por favor en redes sociales A nosotros nos encanta Que usted se comunique con nosotros Por las redes sociales Y nosotros poder leer todos sus mensajes Es más, ya las conocemos a través de las redes sociales Qué lindo Los que casi siempre escriben ahí Gracias a todos los que son caseros del programa Yo ya le pongo su like Yo también Gracias por ser ya caseros del programa Yo le he bajado al tema de los likes últimamente Estoy más relajado de mi vida Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí Ah, bueno, bueno Está muy bien, mi querido gordito Dicho esto Está sin megas Nunca te había quedado sin megas Ah, con razón Desde hace tres días no tiene megas Entonces no diga No diga que le ha bajado a los likes Porque usted ha querido bajarle a los likes Quiero ver, voy a pedir una cosa Ya me pusieron todos mis megas el día 2 El día 2 Ah, ayer Pero ya van a ver que no les voy a likear Ahora vamos a chequear No, a nosotros sí, vea gordito ¿No? Claro Cruzita siempre en el likeo, por favor Si usted publica cada seis meses Yo voy 15 días que creo no publico Si es que quieren que publique Voy a abrir mi canal de YouTube Es más ¿En serio? Sí Bien, me parece muy bien Sí, voy a empezar a hacer una encuesta Y voy a hacer Sí, de quejas Primero Segmento quejas Y luego voy a hacer recetas por votación Ah, bien Mi gordito Lo voy a transmitir desde mi casa O sea, más bien voy a grabar en mi casa Está perfecto Ya porque tiene cocina nueva Ah, sí Ya porque tenemos cocina nueva Tengo que ayudar a pagar De alguna manera Muy bien, mi gordito No se encanta Pero solamente no se olvida del guasipichay No se olvidará del guasipichay No se olvidará del guasipichay Estamos esperando al agüesito Ya, sí, sí Viene el agüesito Y ahí ya se ve el guasipichay Ya, le voy a la cocina Bye, mi querido gordito A la cocina porque por supuesto Es lunes, querido Y hay comida deliciosa Por lo que veo Es comida Mariscos Que vienen de la costa Se huele, huele, huele Muy delicioso Hasta maní Hasta maní Estoy oliendo Es mi idea Con maní todo queda bien Gordito Cuéntenos ¿Con quién está acompañado el día de hoy? Un gran invitado Juan Fernández Nos acompaña hoy Bienvenido, Juanito Hola Un grande de la cocina Quiero, nos trae Todo su arte Todo su sabor Y hoy preparamos Cazuela de mariscos Anasca Cazuela de mariscos Ingredientes Por favor Adelante, nuestro Ingredientes Bueno, vamos a preparar Un fondo a base De una cabeza de corvina Vamos a añadir un mirepoix Un mirepoix Es una base de cebolla Perla Zanahoria Apio Para que genere Un poquito de sabor Correcto Vamos a aromatizar Un poquito con esta Ay, el pinocchio Entonces vamos a aromatizarlo El bulbo del eneldo Un bulbo del eneldo Para que nos tenga Un aroma excelente Y después vamos a hacer Un refrito Nosotros sabemos Que los refritos Son la base De la cocina ecuatoriana Tenemos comino, achiote Maní Pimiento rojo Pimiento verde Cebolla Un poquito de tomate El verde Que básicamente Va a ser la textura Y después vamos a utilizar Como mariscos Pulpo, camarones Calamares Y langostinos Para preparar Este rica Y deliciosa receta ¿Qué tal se arrancamos Entonces con este fondo Que será la base Mientras yo no voy a indicar Esto, ¿no? El bulbo de eneldo O el bulbo de hinojo Esto es algo realmente delicioso Esto se cocina Esto se puede hacer puré Esto nos da el toque Anizado ¿Se acuerdan? Que yo siempre les digo Ese sabor anizado Y los mariscos Es espectacular Entonces viene el primer paso Que es hacer este caldo ¿Qué nomás vamos a poner? Entonces Mirpoa Mirpoa Un poquito de ajo Para que vaya aromatizando Y vamos a dejarle que hierva Esto nos necesita Más allá de unos 12 a 15 minutos De preparación Ya que es una cocción rata Eso es correcto Siempre que hablamos De fumé de pescado De este tipo de caldos La cocción es lenta Y recuerde siempre Arrancar con agua fría Para extraer todo el sabor Extraer el sabor al máximo Si arrancamos en agua caliente Lo que vamos a hacer Es como cocinar Como sellar los sabores Queremos extraer Y mientras menos tiempo De cocción Tengo un caldo En este caso Un fumé de pescado Más pequeño el corte De los vegetales Para que podamos Tener más sabor Más tiempo de cocción Un poco más grande El corte de los vegetales Dejamos entonces esto Mi querido Juanito ¿Cuánto tiempo? Alrededor de 15 minutos 15 minutos Para elaboración del fondo Aquí viene el sabor del fondo Está hoy este gran maestro De la cocina Entregándonos todos Sus conocimientos Para hacer una riquísima Cazuela de marisco Desde el Culinary Art School Así es que Ojo con esto Don Querubín Y en famosos Y famosos Señoras y señores Vamos a conocer Un poquito más Sobre Melania Trump Varias cosas Que tú no sabías Veamos A continuación Te traigo Cosas que no sabías De Melania Trump Fue muy humilde Melania Knapps Nació y creció En las montañas De Svechnika Eslovenia Donde vivía En sobrios apartamentos De la era De la Unión Soviética Modelo adolescente Modelo adolescente Un fotógrafo La descubrió En la calle A los 16 años Y a partir de entonces Comenzó a modelar Su pasado la persigue Sus antiguas fotos desnudas Y el cierre de su website oficial Entre los recientes incidentes La han opacado La han opacado en su labor Como primera dama Se mudó a Estados Unidos En 1996 Cuando llegó al país La modelo se cambió Al nombre Por el de Melania Knauss Y prosiguió Su lucrativa carrera Como modelo No hubo química Con Donald Trump Al principio Cuando los presentaron En una fiesta En 1998 Melania No quiso Darle su número A Trump 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 se parece a su padre Una amiga de Melania Le dijo a la agencia AP Al tratar de explicarles Por qué Se casó con un hombre 24 años mayor a ella Que El magnate Se parece al padre De la modelo De hierro Quienes la conocen Aseguran que es una mujer Muy trabajadora Tenemos La piel resistente Ha dicho sobre los críticos De su marido Transformación total Aún recuerdo La alta Y bonita Que era su figura Y su cabello Recuerdan A Sneak Jerko El fotógrafo Que la descubrió Era tímida Y asustadiza Su boda Fue de ensueño Costó alrededor De un millón De dólares Luce un traje De alta costura Con más de 1500 piedras Y perlas bordadas Alrededor De todo el encaje Además En su matrimonio Uno de los invitados Especiales Fue Bill Clinton Tiene ganancias Millonarias Su nombre Respalda Joyas Relojes Y productos De belleza Que generan Un millón De dólares En ganancias Aproximadamente Al año Ahí está Conocer un poquito Más sobre Melania Trump Es guapísima Sí, sin duda Es guapísima Y ahí nos cuenta Que le atormenta Su pasado De haber Permitido Fotografiarse Desnuda Yo creo Que ahí está Uno tiene que pensar Muchísimo Cuando va a realizar Una de Estas cosas Porque esto Sucede a muchas mujeres Que después Les atormenta Todo lo que hicieron En su pasado Cuando ya están Obviamente Enfocadas En tal vez Otra cosa Totalmente Diferente Así que bueno Ahora tal vez Muchas mujeres Cuando tienen Sus cuerpazos Y cuando están Super bien Si les ofrecen Una cantidad O tal vez Si es una revista Conocida Poder Desvestirse Para realizar La sesión fotográfica Pero pensar En el futuro A qué quieren Proyectarse En el futuro Para no arrepentirse Yo creo que Ni Melania Ni Donald Trump Se imaginaron Que iban a llegar A ser presidente Y primera dama De Estados Unidos Creo que Ni el más optimista De ellos Podría haber Se imaginado Pero mi gordito Obviamente Que no Perdón Solo un segundito Obviamente Que no Pero si tú En el futuro Quieres continuar O sea Si por ejemplo Yo en el futuro Me veo como Una empresaria Con mis productos Y con mis cosas Ahora no lo voy a hacer Porque yo no quiero Proyectar eso Porque yo no quiero Que cuando yo saque Un producto Me digan Ah es la chica Que salió en pelota O sea Obviamente Es que depende Del desnudo también No lo hubiera hecho Usted No gordito No lo hubiera hecho Usted No Con ese tema Con ese tema Hoy en día Con las redes sociales Es muy complicado Porque aquí recordemos Una conocida actriz Ecuatoriana Hice un contenido Que era para adultos O sea fotos así De desnudos Y acá las páginas De farándula Cogieron Y comenzaron a subirlas Porque es por hacer chisme Y todo Y ella así dijo O sea se molestó Porque dijo Este era un contenido Para una página Para adultos Donde tenían que pagar Y no podían estar Menores de edad Y ustedes van Y suben a sus páginas De Instagram Como que donde están Niños grandes Esto fue reciente ¿Fue reciente? ¿Fue reciente? ¿Fue reciente? A ver Pero esto es lógico Que iba a pasar Claro Es que A ver Yo no puedo decir Hay contenido para adultos Si estoy mostrando al adulto El adulto coge y le toma Una fotografía A la pantalla Y empieza a subir Y le pasa el whatsapp A todos los grupos Por eso te digo Tienes que ser súper consciente De ahí si deseas Hacer unas fotos Que son sexys Está bien Pero ya el hecho De desvestirte Para mí si es Pensar en el futuro Que es lo que tú Como tú te proyectas En el futuro Lo que le pasa a Melania ahora Para poder hacerlo Lo que le pasa ahora Justo a Melania Trump Lo que estábamos viendo Y también eso Que estábamos viendo Acerca del tema Esto que no le quería dar La primera vez que conocía A Melania Trump No le quería dar el número De gana le dio De gana le dio Que intenso este man Tan bonita Tan buena gente Bueno No llames porque No voy a estar en casa Yo no sé Cuál es la lectura Que ven o la percepción Que tienen ustedes Tampoco es que nos incumba Mucho Como la imagen Que proyecta el presidente Donald Trump Principalmente en Latinoamérica No es uno de los santos De devoción Pero hay que decirlo Que Melania Si es como que un equilibrio A ella se la ve Muy bien Personalmente A mí no Personalmente A mí me vale un rábano Un cacahuate Que ella haya posado desnuda Ella se muestra como una Completa dama Siento que le aporta mucho A la imagen Y siento que está haciendo Un gran trabajo Como primera dama No quizá no es una Michelle Obama Pero siento que lo hace muy bien Y creo que nos ha callado La boca algunos Donde no daban No le apostaba mucho A Melania Trump Como primera dama Ha hecho un trabajo Muy 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 bueno Yo creo que es uno de los pilares Fundamentales de Donald Trump Aunque me da pena Porque se ve una relación Un poco un poco falsa Y hay solamente una cosita Mira mi querida negrita Ya vamos a cerrar el tema Lo que pasa es que por supuesto Usted no le puede molestar Mi gordito Y a mí tampoco Pero a ella sí Y eso es lo peor A ella es quien la atormenta Entonces por supuesto Ella es quien se siente mal Y eso es lo peor En todo caso Como eso de los zapatos En el propio zapato Nadie aprende zapato ajeno Nadie aprende zapato ajeno En este caso en tangajena En tangajena Bueno muy bien Muy bien Ahí pudimos ver Conocer un poquito más Sobre Melania Trump Que en todo caso Se ve horrible Porque Donald Trump No es el hombre que Tan caballero Nadie sabe lo de nada No mi gordito Lo que se puede ver es horrible Y se ve su cara No se ve feliz Ahora sí Recordarles una pregunta del día Hashtag Hoy te regalamos La pregunta es ¿Cree usted que se debe topar fondo Para aprender la lección Para reflexionar sobre las cosas? Cuéntenos acerca de este tema A veces es bueno A veces es malo Si es que alguna vez Un familiar ha pasado Si usted lo ha pasado También nos gustaría saber Así que Las redes sociales Están abiertas desde ya Para que usted nos escriba Para que comente Y también Nos dé su experiencia Porque eso es súper importante Ya que nadie Si nadie aprende En zapato ajeno Es importante leer también Los mensajes Y qué es lo que le ha pasado A cada una de las personas Que nos está viendo En este momento Así que comente En las redes sociales Para poderlo leer también ¿Le ha pasado? ¿Usted ha tocado fondo Para aprender? A ver Yo no he tocado fondo No he tocado fondo Para aprender Pero sí he cometido Muchos errores Que la vida No sabe que Creo que sí toque fondo Ya me acordé Ya me acordé Que una vez sí toque fondo Uno siempre termina tocando fondo Mija Sí, sí, sí Uno termina tocando fondo Y generalmente viene En mi caso viene Con repercusiones a la salud Con un ataque de gota Por tanto vino Cosas así A mí la vida me ha enseñado Antes que nada El premio es Dos cursos de cocina Para este domingo Con el hashtag Hoy te regalamos la pregunta Ahora sí Continúo de Cari ¿Qué decía? No, que sí La verdad es que no No recordaba esa etapa De mi vida Que ya me la perdoné Que creo que eso es Lo más importante A Melania no le perdona Pero usted sí se perdona No, yo no ¿Por qué no le perdono a Melania? Yo no digo nada de Melania Solamente lo que ella comenta Y yo también lo argumenté Nada más Yo no tengo nada Que perdonarle a Melania Yo no sé Ya me perdoné a mí mismo Del error que cometí Y bueno En todo caso sí Me golpeé bien duro Contra el pavimento Para darme cuenta Y le vamos a contar Después de devolver De que se trata No, le vamos a contar ¿Cuál es el pavimento Contra el que se dio También para que vaya Y tome fotos Bueno, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Pausa mejor Vean, pausa Y volvemos Los pañuelos Haciendo a bomba Haciendo a bomba Romántico tito mío Poblado todo en canciones Que brotan Cual un rocío Poemas y Así es Levántate con más fuerza Y con más sabiduría Qué lindas palabras Mi querido gordito Y aún más para iniciar Este lunes Bastante, bastante frío Nosotros ya tenemos aquí A nuestra querida Doctora Santiana Para tratar este tema Mi querida Oh, cómo está Bienvenida Siempre decimos lo mismo No quisiéramos llegar A topar fondo Pero a la mayoría Nos ha pasado Muchas gracias Y buenos días Mira, yo sé decir Que en la vida Hay dos formas de aprender La una como sabios Aprendiendo de los errores De los necios Y la mayoría Como necios Dándonos contra el piso Para aprender Cuando nosotros Pasamos algo en la vida No vamos a verlo Como una tragedia En realidad es un aprendizaje Porque algo no entendimos Algo no aprendimos Y por eso los errores Por eso las equivocaciones Por eso nos pasa Tantas cosas en la vida Ahora, no siempre Hay que tocar fondo Para aprender Pero muchas veces Eso hace Que nosotros reflexionemos Porque cuando llegamos Al fondo Ya no tenemos Nada más que perder Entonces cuando ya no tenemos Nada más que perder Es como que reflexionamos Y decimos ¿Qué pasó? ¿Por qué no me di cuenta De mi actitud Para no perder mi familia? ¿Por qué no cuidé mi salud Para no enfermarme? ¿Por qué no cuidé mis gastos Para no llegar a ese estado En las tarjetas? ¿Por qué no puse atención A mi vida Para poder arreglar Las cosas adecuadamente? No, no es perfecto El que diga Que nunca se equivocaba Yo sé decir Ve Pinocho Pero es importante Darnos cuenta Y sobre todo El momento que tú caes En lo más profundo Logras algo Que para mí es fundamental La humildad Porque la humildad Hace que tú reconozcas A ver los ojos Asumas Y aceptes Mi querida No, pero normalmente Sobre todo Tenemos la familia Tenemos amigos Uno nunca llega a topar Fondo solo ¿No? Porque también va haciendo daño A muchas personas Y a veces Pues volver a reconstruir Eso tarda más tiempo Que reconstruimos nosotros mismos Claro que sí Normalmente en temas De alcohol En temas de deudas Es realmente duro Ver cómo la familia Sufre con eso ¿Por qué? Porque la persona que toma No se da cuenta Justifica Todos están mal O sea, nadie le comprende A esa persona Y eso hace que Toda la familia Propios O sea, la familia constituida Y la familia de origen Tengan ese momento difícil Le puede pasar algo ¿Qué estará pasando? Se puede enfermar No aparece Estará vivo Eso hace Que la familia en sí Comparta Este dolor Esta amargura Esta frustración Esta ira Esta culpa incluso Doctora Santiana Pero cuál debería ser La actitud Luego de De reflotar Digamos así Cuál debería ser La actitud Cómo deberíamos ser Es que nosotros Por ejemplo Tuvimos un problema De adicción Tuvimos un problema De deudas Topamos fondo Salimos Cuál debería ser La actitud Con la que nos rodeamos Porque es lo que yo decía Antes Hay gente que topa fondo Que supera problemas De alcohol Que supera problemas De drogas Que supera problemas De libertinaje Y mil cosas Toca fondo Reflota Pero en lugar de ser Un testimonio De vida Se dedica A atacar Al resto Esa es una cosa Que a mí me molesta Realmente ¿Cuál debería ser La actitud? Mira Acá hay una cuestión Cuando hay dependencias El codependiente Lo que hace Es justificar Ayudarle No es que pobrecito No, no es que hay que darle Porque es temporal Ya le va a pasar Pero peor que se sienta solito Mira, no Si la persona No llega A aprender De lo que ha vivido No comprendió Y si no comprendió No va a haber Un cambio en la vida Lo que se trata Del aprendizaje Es eso Dar un cambio Querer culpar al mundo Decir que los otros Son culpables Yo tengo personas Que tienen adicciones Y es Pero mi mamá le toca Pues es mi mamá Ella tiene que mantenerme El problema de ella No es problema mío Y ella encima Se pone brava Entonces Esa persona Ni comprende Ni aprende Y va a seguir En las mismas El único momento Donde el ser humano Tiene una reflexión Es cuando te das cuenta Que perdiste Pero que perdiste En el sentido De que tu vida Ya no tienes De donde agarrarte Aparentemente Porque siempre hay de donde Pero en el momento Que tu dices No tengo casa No tengo trabajo No tengo plata No tengo nadie Que quiera estar conmigo ¿Qué pasa conmigo? Entonces ahí hace falta Que venga ese buen amigo Que vaya a un centro Que vaya con un curita Vaya con un pastor Vaya con un psicólogo Y hable Converse Le ayude a reflexionar Le ayude a comprender Porque esa persona Tiene una vivencia Cuando son drogas Es una enfermedad Que hay que aprender A manejarla Con muchísima fuerza De voluntad Pero cuando es cuestión De plata Que también es una dependencia Porque el gasto compulsivo También es una enfermedad Tenemos que comprender Y eso significa A ver Si yo hasta ahora He venido haciendo Todo lo que he hecho Y me va mal Significa que esto No funciona Tengo que aprender A hacerme yo cargo De mi vida Aprender a ser yo Responsable De mis actos De lo que hago De lo que digo Porque ya nadie Me va a dar arreglando Depende de mí ¿Y qué tan importante Es también Aprender de la lección? Muchas veces sucede Voy a poner un caso Cualquier En que por ejemplo Las mujeres Tenemos una relación Y decimos Ay pero es que siempre Me toca lo mismo Siempre un borracho Mujeriego Es tan importante Darnos cuenta Que no es la culpa Del borracho Mujeriego Es nuestra culpa Y mientras no aprendamos La lección Nos van a seguir Llegando los mujeriegos Y borrachos La vida siempre repita Hasta que uno aprenda Como dices Tienes el año Y te toca repetir Pero eso también Vamos a entender Que cuando uno busca Un borracho Hay mujeres que solamente Dicen Es que solamente Vienen casados Pero es por algo O sea no es que Tienes que aceptar Algo no aprendiste Algo quieres sanar Hay un problema En tu pasado Hay un nudito atorado Hay que salvar algo Para que tú puedas Liberarte de eso Y ver tu vida De otra forma Tú eres la única persona Que puede vivir tu vida Tú eres la única Pero a veces Podemos tener un familiar Un amigo Que es codependiente Que está en una adicción Tiene algún problema Algo Y nosotros como amigos Como familiares Estamos ahí salvándolo Rescatándolo Dándole aliento Dándole todo ¿Cree usted que nosotros También como personas Externas Del problema? A veces tenemos que dejarnos Tocar fondo Tomar una decisión De decir ¿Sabes qué? Se acabó esto Si es que tú decides Que su vida se acaba Tu vida se acaba aquí Si continúas Si te hundes Si sales a flote Y es cuestión tuyo Porque es una decisión También de las personas Que estamos rodeando De familiares De amigos Y no queremos Separarnos No queremos verlo así Y estamos siempre Pegándole un aliento Y todo Pero al final ¿Podríamos estar Haciendo un daño? Mire, hay que dejar De tocar fondo Pero también en ese sentido Hay gente que tiene Problemas con el alcohol Y para mí el peor Es cuando están en abstinencia Que ya lograron superar Y vienen los famosos amigos ¿Pero qué te pasa? Pues solunito No te va a pasar nada No se dan cuenta Que el daño que le hacen Es mayor que la supuesta amistad Con esos amigos ¿Para qué enemigos? Cuando uno realmente Quiere a alguien Le dice lo que piensa Lo que necesita De una forma adecuada No le vas a criticar No le vas a juzgar Pero sí le vas a apoyar Diciendo, a ver Abre los ojos No lo que quiere escuchar Exactamente Tienes un problema Te gusta o no te gusta O sales o te hundes De mí no va a depender Que tú salgas Solo depende de ti Nadie te puede dar haciendo Porque nadie te puede dar pensando Te pueden sugerir Pero a la final Nadie te da decidiendo Es tu decisión Cuando tienes un problema Refuerzas Refuerzas esta parte interior Con la que sí vienes a este mundo Y sales fortalecido O te hundes Y justificas Y a través del dolor La frustración Culpando al mundo entero Dices Es que yo soy así Tengo mala suerte Todo me va mal No Ya dejemos de vivir Con ese espíritu De la pobreza Del pobrecito Pongamos ese espíritu De fortaleza De prosperidad De amor a uno mismo Y de amor Con todo lo que tenemos Y todo lo que vivimos Y sobre todo en estas fechas Que son muy complicadas Para todas las personas Las deudas Quizás las adicciones Hacen un poco más 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 fuertes Y en las deudas ¿Por qué no aprendemos De resolver las deudas? En eso estamos Dock En eso estamos Permítame por favor Leer un poco de mesa En eso estamos Andrea nos dice Gracias por su interacción Siempre a través de redes sociales Buenos días Saben que sería lo correcto Tocar fondo No sería Perdón Lo correcto Tocar fondo Porque casi siempre Hay personas Que ya desde antes Te aconsejan O tú mismo sabes Que está mal Pero Seguimos de necios Así somos de mal acostumbrado De me incluyo Dice porque hasta Que no nos pase Alguna situación dura No enmendamos Tristemente es así Gracias Andrea Beso Igualmente para ti Caribeiro Dice no es necesario Tocar fondo De las experiencias Que uno va adquiriendo En la vida Se va aprendiendo Y tomando decisiones Que cambian Para mejorar En nuestras vidas Pero Creo que todos Pasamos por Buenos y malos momentos Son parte De las pruebas Que nos pone Dios Para salir adelante Yo creo que si Nos dice Elizabeth Solís Para darnos cuenta De lo mal Que estamos haciendo Y encaminarnos Y no hacer daño A las personas Que amamos Voy a leer un hita más De Dayo Nofre Dice no es bueno Tocar fondo Pero muchas veces Es necesario Para enmendar Y recapacitar Con lo ocurrido Y tratar de cambiar O al menos Mejorar como persona Ahora creo que Hay que saber Que la experiencia Nos va haciendo Cada vez más sagaces En este tipo de cosas Que todos Hemos sido muchachos Que todos Tenemos nuestras Épocas de inmadurez Y que eso también Es algo que nos va Forjando en la vida Para ser mejores Y para crecer No para hundirnos No con ese sentimiento De culpa Que hablaban hace un momento Que fue lo que hice antes Sino eso fue un aprendizaje Todos Es que por eso yo digo Yo ya me perdoné Lo que hice Yo creo que es súper importante Si uno no se logra perdonar No va a vivir en paz A mí me ha pasado Yo me acabo tan de acordar Que sí Si he tocado fondo Porque Porque no solamente No solamente son Adicciones del alcoholismo En todos En muchos ámbitos Yo me acuerdo Que toqué fondo En el colegio Porque era un poco vago Hasta que ya Casi pierdo el año Cuando me habían dado Muchas oportunidades Para pasar el año Y todo Y yo ya cuando me vi Dije no voy a estar Con mis amigos No voy a estar con todo Tuve que pasar Esa experiencia Para después Todo el resto del año Que me quedaba Todo el resto Del tiempo de colegio No volverme a quedarme Nunca más Me volví mejor estudiante Me volví mejor Mejoré mi promedio Y todo eso me ayudó Hasta para conseguir Una beca después De la universidad Pero sí tuve una época Donde casi Tope fondo En realidad Cuando tú aprendes Y valoras Tú surges Porque eso sirve Porque eso hace Que tú te reconozcas A ti como la persona Buena que eres Lo que hiciste Estuvo mal Pero tú sigues siendo Una buena persona Eso nunca te olvides Correcto De verdad ha sido Muy bueno reflexionar Con usted doctora Siempre es una inyección De ánimo Para todos los que Para los que caemos Los que tocamos fondo Los que estamos cerquita Al fondo Los que reflotamos Volvemos a reflotar Y que parecemos Una pasa en copa de champaña Es así La vida es dura La vida es dura Y siempre hay altibajos Que todos podemos pasar Así que si alguien Toca fondo Ayudémosle Y no juzguemos Porque también Para juzgar Somos número uno Exactamente Gracias mi doctora querida Gracias por todo ese Aporte para todos nosotros Será hasta la próxima Doctora Alexandra Santiana Junto a nosotros Gracias a la gente Por seguir interactuando Va Va Comparta muy bien Son las 9 con 40 Es momento Es momento Es momento de lunes De Sinton y Show Gordito Y hoy vamos a ver A un grande A dos grandes A dos grandes Todas las mujeres lo ven Y están Porque Vamos a hablar de mi tocayo ¿Cuál? Ricky Martin ¿Por qué? Ah sí Ricky Martin Ricky Martin ¿Qué pasa? Hoy estarán en Sinton y Show Ricky Martin Y alguien que era Que Yo le cuento después Por qué era tan importante Para los de mi generación Alejandro Sanz ¿No es cierto? Pucha la negra todavía Era la música del despecho La música del despecho La música del despecho Ven Te acompaño Sí, yo también Ojo Haga una más compañía Muy bien Qué lindo que se pasaba Gracias por existir Alejandro Sanz Esto es más adelante Pero ahorita vamos Con Ricky Martin Sinton y Show Así que vamos a ver Un poco de la biografía De Ricky Martin Esto cae Enrique Martín Morales San Juan, Puerto Rico 24 de diciembre de 71 Más conocido por su nombre artístico Ricky Martin Es un cantante, actor y escritor puertorriqueño Nacionalizado español Inició su carrera musical A mediados de la década de los 80 Como uno de los vocalistas del grupo Menudo A partir de 91 Se estableció como solista Ha lanzado nueve álbumes de estudio Tres recopilaciones Y más de 50 sencillos en español e inglés Ha vendido 60 millones de álbumes como solista Su álbum más vendido es el que lanzó En 1999 Titulado Ricky Martin Así es María Blanca como el día Pero es veneno Si te quieres enamorar Así es María Tan caliente y fría Entre sus canciones más reconocidas Se encuentran A Dios Come With Me Disparo el corazón Fuego contra fuego Jaleo La copa de la vida La mordidita Living la vida loca María María Más Nada es imposible Por arriba por abajo Shibangs Tal vez Volverás Y vuelvo Entre muchas otras A lo largo de su carrera Ha recibido premios como Dos Grammy Cuatro Latin Grammy Tres Billboard Ocho Billboard Latin Music Awards Ocho MTV Ocho World Music Awards Y dos American Music Awards En los inicios de Ricky Martin En su carrera artística A muy temprana edad Se destacó como modelo infantil En coros religiosos Y en obra de teatro escolares Entre otras cosas Hizo la publicidad de Carnation Una marca de leche infartil Cuando tenía 12 años de edad La fama llegó cuando entró A ser parte del grupo infantil Menudo en el 84 De ahí Hasta nuestros días Todo ha sido Un ascenso meteórico El 29 de marzo de 2010 Hablando de su vida personal Martin hizo pública Su homosexualidad A través de Twitter Al mantener una relación amorosa Con el chileno Cristóbal Olivos Enlazado a una misiva Reproducida en su página web oficial Además Ricky Tiene dos hijos gemelos Valentino y Mateo Los cuales fueron concebidos Mediante gestación subrogada Desde que hizo pública Su homosexualidad Martin ha recibido críticas De parte de la iglesia El cardenal puertorriqueño Luisa Ponte Martínez Ha pedido al cantante Que promueva los valores tradicionales No solo el sexo En las navidades de 2013 Terminó con su novio Carlos González Abella Según confirmó El representante del artista Helga García Al periódico de Puerto Rico El Nuevo Día Su relación con González Abella Fue determinante Para que Martin saliera Del armario en 2010 Según sus declaraciones La noticia de la ruptura Tuvo un eco inmediato En la prensa internacional Desde 2016 Mantiene una relación Con Joan Josef Un artista de origen sirio Los rumores sobre romance Se habían gestado Al principio de año Cuando fueron captados Por los paparazzis A inicios de 2018 Durante una entrevista El artista confirmó Que su matrimonio Se desarrolló en secreto Manifestó Intercambiamos votos Y hemos jurado todo Hemos firmado Todos los documentos Que necesitamos para firmar Acuerdos prenuptiales Y todo Martin desde el año 2013 Es vegetariano Declarando Tengo 7 semanas De una alimentación Completamente vegetariana Me siento increíble Sin pescado Sin carne roja Y sin pollo Practica yoga Para mantener su vida saludable Además como dato curioso Ricky Martin Es zurdo Tremendo cantante Vuelve Que sin ti la vida se me va Vuelve Que nadie ocupará tu lugar Oye, déjenme decir que para mí De las mejores De las mejores canciones de un mundial Ha sido la de Ricky Martin La Copa de la Vida La Copa de la Vida Del 98 No se le iguala Capaz por ahí Shakira intentó Pero para mí No hay Shakira no le llegó ni a los talones Me parece a mí Ricky Martin La Copa de la Vida La Copa de la Vida La Copa de la Vida para mí Es la mejor de las mejores La Copa Rota de Alcea Costa Digo no Pero una máquina ¿No? Ricky Martin ¿Cómo es el caso? Un genio ¿Para qué? Es que completo 100% O sea, guapísimo Aparte con un talento impresionante La voz, sus canciones Yo creo que absolutamente todo Y a nuestra época enamoró Las Old School eran buenísimas Las Old School también Juego contra fuego Juego contra fuego Es amar Me encanta A medio vivir Juego de noche Medio muerte Mieve de día Qué bueno Qué buenas canciones Pero Y tiene que tener un carisma único Porque nunca se lo ve mal genio Nunca se lo ve envuelto en peleas Nunca se lo ve mal con la gente Y todo Siempre se lo ve tranquilo Tampoco ha sido una carrera llena de escándalos En realidad No O sea, bueno A pesar de sus declaraciones Y de la polémica Que puede generar su decisión Que puede generar una polémica Él ha sido un tipo Que siempre se ha manejado Con una violencia Es que eso es totalmente diferente Porque él quiso decir Para poder vivir en paz Y tranquilo Con lo que él es en realidad Pero de ahí nunca lo vimos En escándalos De peleas De muchas relaciones No Capaz ahí Por ahí le quisieron hacer polémica De lo que fue padre y todo Pero sigue siendo un padre Perfecto Y más esos niños Son más perlindos Lindo Todo lo ha manejado bien Sin duda Pero hay alguien más Que lo pusimos en este sintonizó Y es este español Que empezó Cantando sumamente joven Y que era el que pegaba Full en nuestra época Porque eso ¿Qué pasó? Me terminó mi novia ¿Qué pasó? Me terminó mi novia Nos hacemos compañía Así Pon el casete Alejandro Sanz Oh Pisando fuerte Pisando fuerte Con tan fuerte Tus miradas No te canta Elegantes y estudiadas Que bien Me gusta Me gusta este sintonizó ¿De qué fue? Veamos Veamos Alejandro Sanz Ay no Pues los veteranos Mi habitación El silencio está Alejandro Sánchez Pizarro Más conocido como Alejandro Sanz Nace en Madrid Un 18 de diciembre de 1968 Cantautor, guitarrista, compositor Y músico español Ha vendido más de 25 millones de discos En todo el mundo Y ha ganado 20 Grammys latinos 3 Grammys americanos Y asimismo Ha realizado colaboraciones Con diversos artistas Nacionales e internacionales Convirtiéndose en uno de los artistas Más importantes de la historia de España Inició su carrera en el 89 Con el álbum Los chulos son pa' cuidarlos Con el nombre artístico De Alejandro Magno En el 91 lanzó su segundo álbum Y el primero oficialmente Como Alejandro Sanz Titulado Viviendo Deprisa Alejandro ha experimentado Buscado y acomodado Diferentes estilos Entre Si tú me miras Y 3 Sanz mostraba su madurez Compositiva Pero no fue hasta el 97 Con la publicación De más Que incluía singles Como Y si fuera ella Corazón Partío Amiga mía O mucho más Que se convirtió En una leyenda De la música En español Siendo este disco Siendo este disco El más vendido De la historia de España Y uno de los más importantes En lengua hispana En 2009 salió a la venta Paraíso Express Que incluía el exitoso dueto Con la artista norteamericana Alicia Keys Llamado Looking for Paradise 2011 Alejandro cumplía 20 años de la música A la que hacía tributo En el siguiente disco Publicado en 2012 Llamado La música no se toca En 2015 Publica su último álbum Llamado Sirope Una mezcla de pop Rock y funk Demostrando La versatilidad En letras Y estilos Además Combinando Con muchísimos Artistas Entre su vida personal Hay que citar Que estuvo casado Con la modelo Y actriz mexicana Heidi Mitchell Su matrimonio Fue el 30 de diciembre Del 99 Pero no fue reconocido Legalmente En ninguno De los países De origen De los contrayentes Ambos tienen Una hija en común Llamada Manuela Sánchez Mitchell Nacida en Madrid En 2001 Sanz y Mitchell Se divorciaron En 2005 En diciembre de 2006 Alejandro Sanz Reveló la existencia De un niño Llamado Alexander Sánchez Fruto de una relación Fugaz con Valeria Rivera Una diseñadora De moda De Puerto Rico Su hijo Nació en el año 2003 En 2011 Sanz dio la bienvenida A su tercer hijo Llamado Dylan En Nueva York El primer hijo Con su actual esposa Raquel Pereira Con quien se casó En 2012 Sanz tiene un hermano Cuyo nombre es Jesús Sánchez Pizarro Es un año mayor Que Alejandro Es su único hermano En la madrugada Del 20 de abril De 2012 Falleció su madre María Pizarro Medina A causa de un infarto Y fue incinerada En el tanatorio Chiclana de Fontera Alejandro Alejandro tuvo que superar Esta pérdida El 24 de julio De 2014 Alejandro y su pareja Dieron la bienvenida A su hija Alma En la clínica Ruber de Madrid Sin duda Alejandro Es uno de los más Representativos Cantantes De Hispanoamérica Cruzcaya dice Que va a comentar También a Alejandro Sanz Que hasta ella sabe Pero ahí sí ¿Por qué corres? Bien que la canta Lo que pasa Y le dice Oye Martín Yo soy menor a ti Tú no sabes Las canciones De Alejandro Sanz Martín Venga para acá Y yo dije Tú señas Comentar Y salió corriendo Y todo Una máquina Don Alejandro Una máquina Cantautor Escritor Compositor Músico Definitivamente Talento A su máximo nivel A su máxima expresión Que canciones Tan increíbles Que tiene Que de hecho Las continuamos Cantando Ya son antiguas 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 Que peladito Dios mío santo Como pasan los años Miren esa carita Ni una arruga Ni una arruga Aparte Aparte La canción O sea uno de los realces Que tuvo Alejandro Sanz En la actualidad Fue cuando hizo La canción con Shakira El primer dúo Que hicieron con Shakira Que fue una de las canciones Más vendidas Y más sonadas En el mundo entero Como que fue uno Fue como el inicio También Que comenzaron A fusionarse Cantantes Hacer canciones en dúo Y también lograron Entrar a varios A varios países Como Estados Unidos Y todo con esta canción Eso fue el tema De la polémica Que tuvo con Maluma Y también Pero ahí también Se dice que Shakira Y Alejandro Tuvieron su cualquier cosita No Se dice Se dice Que la tortura Fue con tortura Las imágenes Son O sea Son bastante Sexis Como Sensual Al estilo de Shakira Al estilo Shakira Con ese movimiento De cadera El señor Sanz Quería morir Alejandro Sanz Todo que hay Una de las canciones Y también Otra De la De la polémica Con Maluma Fue que Maluma Se sube un video Con otro cantante Con J Balvin No De piso 21 No J Balvin No J Balvin Con J Balvin Es que se llevan bien Lo mencionó a J Balvin Ahí en el comentario Y todo Pero subiendo burlados De Alejandro Sanz Así como del tono De la voz que tenía Y todo Y él le respondió Y Maluma decía Que su canción Era la más vendida Y todo Que fue como Más reproducciones Más descargas O algo Si no recuerdo bien Y Alejandro Sanz Le responde Ojalá alguien te acceder De más de 20 años Ojalá alguien Logre cantar sus canciones Después de 20 años Gracias por cantarlas Así la dijo Gracias por cantar Eso es todo Vamos a marcar una pausa Una pausa Vamos a marcar Una pausa Vamos adelante Seguimos con la La suena de mariscos Continuamos con más Desaboreando la mañana Exactamente 9 y 58 Y nos encontramos aquí Con Eve Que el día de hoy Nos va a dar esos consejitos Para lucir espectaculares Para todos nuestros compromisos Sociales por la noche Mi querida Eve ¿Cómo estás? Bienvenida Cuéntanos un poquito Sobre cómo es el estilo Para maquillarnos De la noche Ya obviamente Las fiestas de Quito Están aquí A la vuelta de la esquina Y aquí ya se viene Navidad Fin de año Ya es compromiso Tras compromiso ¿Cómo hacemos? Vicari Bella Lo que más vamos a resaltar Ahora va a ser nuestra mirada Ok Y lo que vamos a usar Para nuestras cenas navideñas O la cena que tengas Con tu familia Vamos a utilizar Todo lo que sea metálico Ok Metálico, brilloso En este caso Mi modelo ya está Con una base Lo que yo voy a hacer Es resaltar un poco más Sus facciones Recuerda que si es Un maquillaje Para la noche Yo tengo que intensificar Un poquito más De lo normal Mi maquillaje Cuéntanos ¿Qué hiciste primero En los ojos Mi Eve? Inicie con ella Haciendo Las cejas Que es lo más importante Ya Y trabajé ya Con dos o tres tonos Que realmente Yo sé que Eso es Una de las cosas Más fáciles Que podemos hacer Lindísimo Pero te voy a enseñar Uno de los De lo más top Que se está utilizando Ahora En cuanto a maquillajes De fiesta Tenga en cuenta Que este maquillaje Que vamos a hacer Es para una cena En la noche Cerremos el ojito Voy a aplicar Mira Un poquito de goma Este es el secreto Pero es una goma especial Es una goma especial Obviamente no vaya a ir A la Al mandar a la papalería Y se pone la goma Es una goma especial Y mira Tenemos diferentes tipos De glitter Ok Tenemos glitter Esto lo podemos encontrar En cualquier lugar Donde se vende maquillaje En todos los lugares De maquillaje Y ahora lo vas A encontrar De todos los colores Y sabores En finitos Más gruesitos Súper Súper Brillosos Mira Y simplemente Encima de la goma Yo voy a iniciar Y empiezo a pegar Este maquillaje Definitivamente Es aconsejable En la noche No se lo vaya a hacer En el día Porque obviamente Va a parecer Como un payasito Mira te voy a dar En la noche Está perfecto Porque todo amerita Para que el maquillaje Para que lo apuntes Para que no sea difícil A la hora de maquillarnos Si tu invitación Es en un desayuno Tu maquillaje Tiene que ser Completamente light Súper el make up No make up Te va divino A la hora del desayuno Ok Si tu maquillaje Es Perdón Si tu invitación Es al mediodía O un almuerzo Tú tienes la opción De usar tonos Y colores En tu párpado Pero más no En los labios Si Si tu invitación Es en la tarde Cuando ya va A oscurecer Tú tienes dos opciones O resaltar tus ojos O resaltar tus labios Tú ya tienes esa opción Ok Pero si tu invitación Es en la noche En un hotel Algo muy elegante Una fiesta No reunión de trabajo Este es el maquillaje ideal Que lindo Está divino Si En realidad Antes se creía Que poner tanto brillo No iba tan bien Ahora todo este brillo En realidad Está súper lindo Esto es lo que está En auge Y no lo tengas miedo Al usar Porque mira que bonito Se ve Y elegante a la vez Abre los ojitos Se ve lindísimo Pero es súper importante Lo que dice Eve Para la ocasión Esto es para una ocasión Súper elegante Por supuesto Si vas a ir a un evento Muy elegante O en navidad También si vas a ir A un evento muy elegante O alguna fiesta También bastante elegante Ahí sí va Perfecto Este maquillaje Perfecto Para este maquillaje Mi querida Eve Cuéntanos ¿Qué es lo que nos vas a regalar Para el día de mañana El sorteo? Mi cari bella Te tengo una excelente noticia A ver cuéntanos Mira Estamos en nuestro estudio Celebrando esta gran noticia Y la vamos a hacer oficialmente a ti Te hago la cordial bienvenida a ti Mi cari Gracias mi bebe En nuestro estudio Vamos a inaugurar el área de spa En donde todos nuestros amigos Pacientes Clientes Como tú Van a estar en un lugar Que tú te mereces Porque tú te acuerdas Que nuestro estudio Ya nos quedaba chiquito Así es Porque allí funcionamos Con lo que es peluquería Pero ahora vamos Sí Pero ahora vamos a hacer Todo lo que es tratamientos corporales Faciales Baños de tina Que vamos a tener Cari Tú tienes que ir El día Claro que sí Yo voy a ir En nuestra inauguración Y además quiero regalarles A ver ¿Qué te lo regalas? A todas las personas Abre un poquito A todas las personas Que participen en este sorteo Un masaje de reducción Para que el día El 24 de diciembre Estén espectaculares Muy bien El día de mañana Entonces se va a realizar El sorteo de este masaje De reducción Muchísimas gracias Mi querida Eve Éxitos en lo que No emprendes Porque esto ya está Si no es lo que En tu crecimiento Así que está perfecto Muchísimas gracias Por estar aquí Y ya saben Esto es sorteo Para el día de mañana Este masaje de reducción El día de mañana Con el hashtag Hoy te regalamos Mientras tanto Vamos directito Hacia la cocina Que el gordito Ya está listo Muchas gracias Mi querida Eve Lo que si regalamos Hoy son esos dos cursos De cocina Cortesía del Culinary Art School Así es que mucha atención Regresamos El primer paso Fue crear este caldo Que será la base De esta cazuela Ahora Siguiente paso Juan Hemos picado Hemos picado pimiento rojo Verde, cebolla Ajo, tomate Un corte bruno Bastante fino Para que se trabaje rápido Vamos a recogerlo Vamos a colocar esto En una olla Para poder empezar A hacer un refrito Hablábamos de cerca Del tema de refritos Los refritos Es una parte básica Para la cocina ecuatoriana Vamos a trabajar Aquí tenemos ya Un sartén caliente Lo tenemos ya caliente Vamos a colocar Una pequeña cantidad De aceite Muy bien Entonces recuerde Esa combinación magistral Que será la base De esta hermosa Y deliciosa Cazuela Y el colorito Tenemos un poquito De pasta de achiote Claro Comino Que sería la parte Fundamental Dentro de este sabor De la receta Sin duda Un poquito de pimienta Vamos a dar un toque De pimienta Correcto Y a esto le vamos A incorporar Estamos preparando Ya el refrito Vamos a incorporar Un poco de maní Ya El fondo Que tenemos ya Listo y preparado Los mariscos Después los vamos A sazonar Previamente a eso Los vamos a saltear Aparte Y los vamos a incorporar Ya en una preparación Lista Correcto Vamos a utilizar El verde Y lo vamos a rayar Ya Igual para colocar En la preparación Muchas veces Las personas Le rayan O le licúan Una de las dos Cualquiera de las dos Está permitido Tenemos un rayo fino Yo creo que es suficiente Es con un licuado Con un rayado Nada más Muy bien Entonces Ahí está A gusto de usted A su apuro Quizás A su disposición De tiempo Más bien A su necesidad Podrá hacer esto El refrito está por allá El verde se lo va Aquí procesando Se lo va rayando Para que sea Este Aquí vamos viendo Y como rinde el verde Rinde bastante Un verde Aproximadamente Espesaría como un litro de agua Si Un verde Un solo verde De un verde Comemos bastante Exactamente Vamos a incorporar Un poco de maní En este punto Pasta de maní Claro Es que es esto Para que siga Trabajando Esa sería la clave Exacto Esa es la clave El maní es lo que nos apasiona Listo entonces Eso vamos a dejarlo ahí Con calma Vamos a dejar que trabaje Así es Y luego Lo que pondríamos entonces Sería El caldo de pescado Y el verde ¿Verdad? El caldo de pescado El verde Pero poco a poco Para irle generando Una textura Correcto Entonces esto vamos a irlo haciendo Progresivamente Recuerde que todo el aroma Todo el sabor Sale de esa cabeza De pescado Y está junto a los vegetales Para incrementar más aún El sabor de esta cazuela Al volver Seguimos con ese proceso Ya irán viendo Cómo va quedando Ya esta parte principal De la cazuela Y veremos El toque final Con los mariscos Hoy cocina nuestro amigo Juan Del Culinary Art School Recuerda Yo tenía mi guasacito Ae Ae Ese es mi guasa Viajero En la frontera Lo querían romper Porque semillas Lleva dentro Lo más preciado Lo más valioso Viene en estuche pequeño La semilla Te hace bailar Ella alimenta los sueños Una semillita La flor La flor de la vida Y por ella Yo cantaré Y con ella Yo viviré Échale semilla Mi guasa Pa' que suene Échale semilla Échale semilla Échale semilla Echale semilla mi guasa pa' que suene, échale semilla Echale semilla mi guasa pa' que suene, échale semilla Vaya, ay mi guasa, ay mi guasa Ay mi guasa, ay mi guasa Ay mi guasacito es Ay que a todo el mundo, que a todo el mundo pone a gozar ¡Ay, mi guasa! ¡Ay, mi guasa! ¡Ay, mi guasa! ¡Eso! ¡Ay, mi guasa! ¡Ay, mi guasa! ¡Ay, mi guasa! ¡Guasa, guasa! ¡Guasa, guasa! ¡Guasa, guasa! ¡Guasa, guasa! ¡Ey, ey! ¡Andoa! ¡Ey, ey! ¡Andoa! ¡Ey, ey! ¡Andoa! ¡Ey, ey! ¡Andoa! ¡Ya la juana! ¡Sí, maestros! ¡Están junto a nosotros! ¡Qué gusto, chicos! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenido, maestro! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Bienvenido de acá a Saboreano de la Mañana! ¡Qué buena forma de tener ese ritmo aquí en Saboreano de la Mañana, mi querido gordito! A ver, cuéntenos de este evento que tenía Martín la información, donde Saboreano está presentando. Bueno, vamos a estar justo en la 12 de octubre. Esto es al lado del Super Maxi de la 12 de octubre. Los vamos a esperar con un fiestón así afro. Toda la gente que quiere bailar y sacarse la mala energía. ¿Cuándo? ¿Y a qué hora? A ver, véngase, maestro. Venga, venga, cuéntenos. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Acá dicen 7 de diciembre a las 4 de la tarde, ¿verdad? Sí, lo vamos a hacer el día viernes, 7 de diciembre. A partir de las 4 de la tarde están cordialmente invitados. Va a ser un rumbón afro, así que no se lo pierdan. Así que no le dé chance a Chuchaki después del 6 de diciembre y va y le sigue dando el rumbón afro, le va dando duro. Va a haber corviches, canelazos. Muy bien, ahí está. Así que los esperamos, ¿no? Los esperamos en el ashe afro urbano. No se puede perder el ashe afro urbano este 7 de diciembre a las 4 de la tarde. ¿En dónde, mijo? En la avenida 12. En la avenida 12 de octubre en Madrid, en Casa Ochum. Lo organizamos, maitres, damajuanas, todo un elenco de músicos y artistas que hacemos música y danza fusión. Perfecto. Los esperamos. Besa, muchísimas gracias por estar aquí. Ahí nos vemos entonces el día viernes. Mi cari, besa. Me gustó, me dejó prendida. Eso necesitaba para estar de fiesta. Muy bien, muchísimas gracias, chicos. Me encantó. Y ahora estamos aquí con Pato Nieto. Mi querido Pato, ¿cómo estás? Hola, mi cari, ella. Muy bien, mi cari. ¿Sí? Eso. Muy bien. Taca, 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 taca. Mi querido Pato, el día de hoy vamos a hablar sobre colores que nos favorecen. Así es, mi cari. Que a veces la fregamos en eso. Así es, es sumamente importante. El momento que tú conoces los colores que te favorecen. Ay, Dios mío, ve hasta hace... Uy, uy, ya, ahí fue. El momento que tú conoces los colores que te favorecen es el momento en que tú te vas a vestir correctamente, ¿ok? Vamos a hacerlo rapidísimo. Existen dos tipos de colores, los cálidos y los fríos, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio. La gente que nos está viendo en casa, en el truquito de moda, vamos a ver lo más importante. Tú te puedes cambiar el color del cabello, el color de los ojos, inclusive el color de la piel, como lo hizo Michael Jackson. Pero nunca te vas a cambiar el color de las venas, ¿ok? Mírate el color de las venas, por favor. Acá, por favor, las venas. Ay, aquí también, mira, yo se viene, ¿no? Ay, de verdad, es verdad. Ok, ¿qué colores son? Morada. No, no son moradas. Sí es morada. No, es azul. Ok, hay dos tipos de colores de venas. No, es sangre azul. Sangre azul. Ok, si tiene venas azules no porque corre sangre azul por sus venas. Hay dos tipos de colores de venas, las azules y las verdes. Si eres una persona que tiene colores azules, en el caso como la Cari, eres una mujer de colores fríos. Y si las tuvieses verdes, pues es una persona de colores cálidos. Eso quiere decir que todos los colores fríos tienes que acercarlos cerca de tu rostro para que te veas muy bien. Dinos los colores fríos. Ok, por ejemplo, hemos traído aquí dos tipos de camisetas que son colores fríos y colores cálidos, ¿ok? Ok. Todos tienen en casa, hagan este ejercicio en frente y en frente. O sea, yo soy la fría. Ok, fría es esta de acá. Este, ¿qué pasa? Este es un color cálido de los naranjas. Todos los colores cálidos son los colores que vienen... No me quedan. No, exactamente. Horrible me quedan. ...desde el cielo y golpean contra el mar y se distribuyen. Estos son los colores fríos, ¿ok? Por ejemplo, el color naranja es un color cálido. Ok. ¿Qué pasa si te acercan un color cálido a tu rostro? Lo que hace es que te formen. Te salgan las arruguitas, se te vean más ojeras. Y es un color que no tienes que acercarlo a tu rostro, ¿ok? En este caso, es un color frío, tú eres una mujer fría y calculadora. Por los colores, digo. Uy, qué joven me veo. ¿Qué hace con esto? El color frío, si eres una mujer fría, lo que hace es disimular la parte de las ojeras, la parte de las arruguitas. Si tienes un granito por ahí, eso es lo que hacen los colores fríos. Lo esconde. Lo esconde, exactamente. ¿Te ha pasado alguna vez, Karis, que sales con una blusa X, cualquiera? ¿Sabes qué? Y te dicen, oye, qué bonita que estás. Sí, te queda, te luce, te luce. A mí me pasó una vez... Venga, venga, ¿qué quiere preguntar? ¿Qué soy yo? A ver, ¿qué fuera la prueba? Es un chico con mucha salud que es importante. Tienes colores verdes. No se puede hacer nada, ñaño. Los verdes. Es decir, tienes una persona de colores cálidos. Y los colores cálidos... Igual el gordo es colores verdes. Entonces, a mí no me se deben las arrugas con ella. Ya yo soy la única fría y calculadora de aquí. Exactamente. Entonces, todos los colores cálidos, en el caso de los chicos, tienen que acercar al rostro para ocultar ojeras, arruguitas, granos. Y estos son los colores que te favorecen a ti. Muy bien, mi querido Pato. Bueno, ya saben que el otro día yo sí me puse un color como que me encanta, que es como turquesa. Ok, que es frío. Pero me quedó fatal. ¿Por qué pasa eso? Depende con qué lo hayas combinado también. Era un vestido. Y depende muchísimo de la tonalidad del color. Por ejemplo, el tipo de rosado. Este es un rosado que es frío, pero si vas a un rosado palo rosa, es un rosado que tal vez no te puede favorecer mucho. El turquesa era como... Muy fuerte. No, no, más bien como brazo. Ok, entonces es por eso. Tienes que utilizar el tipo de turquesa que es un poco más incendido para que te favorezca mucho más. A ver, veamos. A ver, a ver. Uy, cha, qué feo. Las arrugas. Las arrugas. Uy, no me quesiste. A ver, a ver si es un caso, la gente que nos está viendo, coge una camiseta o un papel, lo que sea de estas dos tonalidades, mírese frente al espejo y marque la distancia. Yo me perdí, ¿cómo veías el color? ¿Color? ¿Quién es? O sea, no tienes venas. ¿Qué no tengo venas? Ventes, mira, acá. Sí, ven. A ver, ya. La cara es azul. Pero no porque corra sangre azul en sus venas. Y a ver cómo sangra, a ver cómo sangra, qué color. Entonces, háganse ejercicio en casa para que sepan los colores que les favorecen. Es muy importante a la hora de ir a comprar ropa, colores que te favorecen, que te van a resaltar, que te van a ver joven, que te van a ver el... Eso es lo importantísimo. Muy bien, muchísimas gracias, mi pato. Ahí estuvieron todos estos consejitos en este truquito de moda para que usted luzca regia, bella y espectacular. Haga lo que le está diciendo, Silvi Baile. Haga lo que le está diciendo, pato frente al espejo. Nos vamos, desde el gordito. Tucu, 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 tucu. Pero venlos, 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 pero venlos, pero venlos, pero venlos, pero venlos, 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 venlos. Estamos de regreso con la cocina. Nuestro amigo Juan, que viene del Culinary Arts School y que entregará dos cursos también. Esto está en proceso, ¿no? Adicionando de a poco el caldo para que vaya haciéndose esa preparación deliciosa de la cazuela. Siguiente paso, por favor. Sí, bueno, hemos incorporado poco, poco líquido. Vemos una textura que ya está bastante espesa. Hay que ir controlando, ¿no? Y más que todo tienes que ir trabajando suave. No puedes trabajar acelerado porque los procesos de la cocina tienen que ser así. Tienen que ser en procesos cortos. Acá tenemos los mariscos, que los mariscos no los vamos a incorporar directamente. Los mariscos tienen un proceso de cocción súper rápida. Y cuando ya esté la cazuela, pues incorporamos los mariscos. Vamos a incorporar. Acá tenemos un sartén caliente. Correcto. Lo vamos a soltar nuestros mariscos. Muy bien. En el tema de mariscos podemos trabajar, ¿no? Podemos trabajar con diferentes tipos de productos. Si queremos incorporar mejillones, almejas, conchas, picudo. Todo lo que sea del proceso dentro del proceso de la parte de nuestros productos que tenemos que son muy buenos acá en el Ecuador. Indudablemente, somos bendecidos con eso. Cuando hacemos grandes cantidades, yo les recomiendo cocinar por separado cada uno de los géneros para obtener el punto perfecto, ¿no? Sin embargo, aquí el pescado, el pulpo está precocido, ya lo estamos viendo ahí. Precocido, sí. El camarón se hace rápido, el pescado se hace rápido, el camarón se hace rápido, más o menos del mismo tiempo. Entonces, ahí es cuando todo va perfecto. Hay un aroma aquí que para qué les cuento. Hemos puesto el cilantro, un poquito de aceite y un poquito de achiote para coger un poquito más del color. Esto básicamente va a ser para generar un proceso final, ¿ya no? Vamos a casi terminar. ¿Dónde lo encuentran a usted, Juanito, la gente que quiere aprender, que quiere conocer de cocina, que quiere que sea su profesión y que quiere ser un artista como Juan? ¿Dónde lo ubican? Bueno, Culinaria School se encuentra en tres sedes. Tenemos en el norte, en la isla Santa Fe y Río Coca. En el sur tenemos, en el quicentro sur, en el tercer piso juntado en Cuelpicincia. Y en el Valle de los Chillos estamos en el Parque de San Rafael. Son tres lugares donde la gente puede llegar a tener la opción de estudiar. ¡Qué bien! Y se podrán ganar dos cursos hoy las personas que han interactuado con nosotros para que aprendan a hacer cazuelas y para que aprendan a hacer muchísimas cosas más. ¿Listo entonces? Ok, aquí ya tenemos los mariscos a punto. Vamos a mezclar nuestros ingredientes directamente acá en nuestra preparación. Correcto. Ahora nos ha tocado acelerar un poquito los procesos. Vamos a incorporar. Nos ha tocado acelerar un poquito el proceso por cuestión de tiempo, pero esto ya es un último herborcito. Ya es el último tiempo. Yo creo que un minuto más y estamos listos. Tenemos ya, hemos calentado nuestras cazuelas. Ajá. Las cazuelas están, bueno, aquí trajimos dos diferentes tipos de cazuelas, ¿no? Pero las cazuelas tienen que previamente estar calientes. Esto va a hacer que el cliente le llegue súper caliente su producto. En este frío que estamos ahora. Claro, hermano, esto es una maravilla. Una maravilla. Entonces vamos a incorporar. Vamos a ir sirviendo entonces. Negrita me dijo que íbamos a ir con algo mientras tanto. Vamos a ver Mundo Rosa, amigos y amigas, mientras Juan va sirviendo estas cazuelas. Y ya las vamos a ver acá. Hay algo que me gusta a mí, ¿no? Ese gratinadito, esa costrita que se le puede hacer en el horno es espectacular. Venimos después de Mundo Rosa. Mis amigos, aquí arrancamos el tan esperado Mundo Pinky. Lady Gaga revela que el acoso sexual no es exclusivo de Hollywood, ya que es un modelo de comportamiento machista en todos los ámbitos. Y dice que cuando ella empezó su carrera, el acoso era la norma, no la excepción. La cantante participó en una mesa redonda organizada por The Hollywood Reporter. Y durante su intervención dijo, cuando empecé en este negocio tendría 19 años. Era la regla, no la excepción. Entre un estudio de grabación y ser acosada por cientos de hombres era normal. Simplemente esa era la forma en que funcionaban las cosas. Y ahora pienso que ojalá hubiera dado la voz de alarma antes. Y creo que lo hice, porque a mí me violaron cuando era muy jovencita. Y se lo dije a la gente, expresó Lady Gaga. El problema es que muchos de estos entornos son clubes de chicos. Y nadie quiere renunciar a sus privilegios. Y nadie se atreve a protegerte o a decir algo al respecto. Porque pueden o suponen que eso les va a llevar a una pérdida de su poder. Y en otras notas, Paris Hilton, tras romper su compromiso, no descarta en encontrar a su príncipe azul. Paris Hilton se es sincera y habla acerca de su rompimiento con Chris Silka, con quien estuvo comprometida y preparaba una fastuosa boda. La empresaria y DJ se expresó al respecto, sin mencionar el nombre de su ex prometido. Estoy francamente bien. Estoy dedicándome tiempo a mí misma. Tengo la impresión de que cuando me enamoro, lo hago muy rápido y a fondo. El mío fue un romance arrollador. Y además yo siempre he estado obsesionada con Disney y con las historias de amor. Y pensaba que iba a tener mi propio final de cuento de hadas. Pero con el tiempo, acabé dándome cuenta de que no era la decisión adecuada. Sin embargo, a pesar de haber tenido varios intentos fallidos, Paris Hilton no pierde la ilusión de encontrar a su príncipe azul. Algún día me gustaría casarme y tener niños. Pero por ahora, me voy a centrar en el trabajo y en mí. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito. Finalmente, Jennifer López no tiene planes de casarse con Alex Rodríguez. La guapísima Jennifer López sabe que en todas sus entrevistas no faltará la que se refiera a si se piensa casar con Alex Rodríguez. Algo que ella todavía no considera. La actriz y cantante estuvo como invitada en el show de Helen. Quien, por supuesto, no dejó pasar la ocasión para hacerle la misma pregunta. A ambas los une una gran amistad. Por lo que J-Lo no se sintió mal por el acoso de Helen con este tema. Pues la presionó de tal manera para hacerle caer en alguna declaración novedosa. Pero no lo logró. Jennifer declaró. Y ahora es momento de decir gracias a nuestro auspiciante que nos acompaña cada mañana. La moderna. No querrás que la Navidad se termine. Venga, acompáñenme por acá. Quiero decirles que el día de hoy nos sirven los mensajes del masaje reductor desde mañana. Ese regalo es para mañana. Ahora sí, venga para acá. Venga, chiquita. ¡Que viva Quito! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que delicia! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Cacazuela. Cacazuela. Mira, muchas gracias Juan por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Miren esto, ¿no? Cómo se mantiene, cómo me da cuidado. Se quema, my garden. Siempre le pasa. Y el toque, Manny. Que tengan una maravillosa semana y que viva Quito. ¡Que viva Quito! ¡A esto que viva Quito!